Esa me da bastante el rollo Tener cuidado que allí hay rocas, saltar aquí mejor, aquí no hay rocas, allí sí. Vamos, mazo limpio. Vamos a la escalera, mira que caliente, aquí ha sacado el niño muerto, yo pensé que estaba muerto. Escalera, ¿no? Oh, ya lo que queda. No hay rocas como caliente. Yo he cagado ahora, constante. ¿Qué pasa? No, no, no. Ya toca. No hay rocas que se hagan. No hay rocas que se hagan. No hay rocas que se hagan. Ya toca. No hay rocas que se hagan. Que quemada tú. ¡Vamos! ¡Vamos!